Saludos amigos del ajedrez, soy el gran maestro de Cuba Yuri González Me complace mucho estar nuevamente acá con ustedes para compartir otro video sobre el campeonato del mundo de partidas rápidas que se acabó hoy en la ciudad de Enfekistán Bueno, ya tenemos campeones tanto en la rama masculina como femenina En el sector femenino creo que hubo una gran sorpresa porque ganó la jugadora maestro internacional rusa Anastasia Bodnaruk y bueno, no era para nada de la favorita, solo tiene 22.65 de ellos Habían muchas otras jugadoras por encima de ella en el ranking inicial y bueno, hizo un torneo extraordinario, terminó con 8.5 de las 11 rondas que jugaron Empatada en primer lugar con Koneru, que quedó segundo lugar en un desempate que tuvieron en partidas Blitz y en tercer lugar también con 8.5, bueno, quedó la jugadora china Lei Bueno, este fue el resultado en el femenino y bueno, en el apartado masculino Bueno, ganó el super favorito, eh, Manus Carlsen nuevamente se convierte en campeón del mundo de partidas rápidas Creo que es el quinto título de partidas rápidas que tiene Tiene también 5 títulos en mundiales estos de partidas Blitz que comenzará mañana Y bueno, Carlsen hoy tuvo un día muy bueno, eh, ganó las dos primeras partidas en la mañana Y después, bueno, hizo dos tablas para asegurar con gran diferencia el título Hizo 10 puntos de las 13 partidas que se jugaron Y bueno, en segundo lugar quedó Fedosiev, el gran maestro ruso que, bueno, representa a Eslovenia Y en tercer lugar quedó el gran maestro de China Yu Yanji Ahí hubo, bueno, un gran empate del lugar número 3 hasta el lugar número 14 Todos grandes maestros con 9 puntos de las 13 partidas Destacar, bueno, el quinto lugar de Volodar Mursin Eh, gran maestro muy joven de Rusia Y bueno, de habla hispana, bueno, podemos destacar la actuación de David Anton Que, bueno, realmente fue el más destacado Y quedó en el puesto 35 Y, bueno, también interesante el tema de las clasificaciones estas que se están disputando, ¿no? Para el torneo de candidatos Y, bueno, los dos que están ahí en la pelea O los tres jugadores que están en la pelea Que son Anish Giri, Gukes y Arjun Erigaisi Que, bueno, están buscando clasificar por los puntos estos que da la FIDE Y, bueno, los tres hicieron 8 puntos y medio Y quedaron ahí empatados del lugar 15 hacia abajo Así que, bueno, no creo que hayan sumado mucho Así que supongo que todo esto se mantenga igual para el candidato de momento Gukes con una ligera ventaja en estos puntos del ranking del Grand Prix de la FIDE Y, bueno, a partir de mañana comienza el blitz Que también puede variar, ¿no? Estas clasificaciones para el candidato En caso de que Giri o el gran maestro de la India Erigaisi Puedan desplazar a Gukes Creo que tienen que quedar entre los tres primeros lugares Lo cual, bueno, realmente va a ser bien difícil, ¿eh? Que Gukes finalmente pierda su plaza para el torneo de candidatos Bueno, Carlsen super favorito Vamos a ver la partida decisiva probablemente del torneo Que fue la partida que le ganó hoy En... bueno, al que quedó subcampeón Al gran maestro ruso que representa ahora a Eslovenia Fedosyev Y, bueno, esta partida es muy, pero muy interesante Porque Carlsen gana con negras en una variante en Limso India Y gana aplicando un plan de juego, bueno, muy conocido Una idea empleada hace muchísimos años por Anatoly Karpov Y, bueno, se ve claramente que Carlsen conocía estas partidas Esta partida precisamente de Karpov Y, bueno, logra ganar en un gran estilo de juego Bueno, pasemos al tablero D4 de Fedosyev Caballo F6 Carlsen C4 E6 caballo C3 del jugador de Eslovenia Y alfil B4 de Magnus Carlsen Aquí ya tenemos la variante de Limso India Contra el peón dama Y caballo F3 fue la jugada realizada por el jugador de Eslovenia Bueno, después les voy a mostrar la partida de Karpov Que continuó con alfil G5 Y, bueno, van a ver que en el medio juego Se hace un plan idéntico al que realiza Carlsen Así que, bueno, evidentemente Carlsen conocía estas ideas Pero, bueno, vamos a dejar esto para el final Vamos a ver primero Cómo fue la partida de Carlsen Que comenzó con caballo F3 Carlsen decide tomar en C3 Alfil por C3 Bueno, esta es una de las ideas básicas, ¿no? De la Limso India Dar el alfil en C3 Para crearle peones doblados a las blancas Y después tratar de jugar Con una posición sólida Con la pareja de caballos Contra la pareja de alfiles Y, bueno, aquí empiezan conceptos interesantes Carlsen juega la jugada D6 Esta es una jugada conceptualmente muy importante Porque, bueno, si damos el alfil de casillas negras Después debemos colocar nuestros peones en casillas negras Para tratar de limitar un poco también El alfil que le queda al blanco, ¿no? Acá en la casilla C1 Que se va a tratar de activar O por A3 O por F4 O por G5, ¿no? Y los peones negros Bueno, van a ser importantes para limitar esa pieza La partida continúa con QC2 Blanco quiere hacer E4 Carlsen hace una jugada muy buena Dama E7 Comienza esta estrategia Para intentar colocar los peones en casillas negras Y con esto limitar al alfil blanco de C1 Pero si F continúa con A4 Aquí podemos ver que E4 era Bueno, evidentemente una idea lógica Carlsen seguramente continuaría con E5 Amenazando comer en D4 Y luego capturar el peón en E4 Las blancas podrían defender este peón con la jugada alfil D3 Y luego del desarrollo natural acá con el alfil a G4 Amenazando, bueno, nuevamente Dar un alfil por un caballo Y doblarle otros peones a las blancas Pero bueno, se podría continuar con caballo D2 Y bueno, probablemente el caballo C6 Presionando al centro Y de cierta forma Intentando, ¿no? De que el blanco avance Cierre el centro con D5 Y entonces después podríamos Reubicar este caballo, ¿no? Podríamos llevarlo acá a A6 Para, bueno, ver si en algún momento Puede terminar en la casilla C5 Con algún peón quizás en B6 Y sea una pieza ahí bien ubicada Esto son planes típicos, ¿eh? Las blancas ganan espacio en el centro Pero bueno, las negras tienen casillas para sus caballos Y la posición también es bloqueada, ¿no? Así que los alfiles blancos no van a ser realmente Tan fuertes en este tipo de posiciones Bueno, veamos la partida A4 de Fedosiev Carlsen decide ir con su estrategia Juega C5 E4 Y ahora E5 Vean, coloca sus peones aquí en casillas negras Como les comenté Limitando el alfil También amenaza ahora a tomar en D4 Y luego el peón D4 Estaría cayendo Así que el blanco decide Cerrar el centro con D5 Ganando espacio Pero ahora los caballos de las negras Van a ser realmente Bastante buenos, ¿eh? Vean que más o menos aquí es forzado Ya a cerrar el centro, ¿eh? Realmente si alfil D3 Bueno, el negro puede abrir Con peón por D4 Peón por Y luego unas guadas muy fuertes Alfil G4 Amenazando de nuevo a tomar en F3 El caballo va a ir a C6 Y bueno, va a tener acceso aquí A dos buenas casillas Tanto D4 como B4 Así que las negras, bueno No tendrían problemas en esta posición Por lo tanto, Fedosiev Cierra el centro con D5 Carlsen desarrolla Caballo D7 Y Fedosiev se lanza A ganar espacio aquí En el flanco del rey Con H4 Esta idea es interesante, ¿eh? Tiene sentido El blanco tiene espacio Bueno, quiere ganar más espacio Pero había otro plan Que se podía aplicar Acá con blancas Que es la jugada Caballo H4 Amenaza Evidentemente El salto a F5 Pero bueno También más bien La idea es poder jugar Después G3 Alfil G2 Enrocarnos acá con blancas Y bueno Más adelante Bien preparado Poder lanzar Un movimiento aquí Agresivo Con la jugada F4 Buscando abrir En las posiciones La columna F Este es un plan interesante Pero Fedosiev Decide jugar H4 Carlsen Decide jugar H6 Ideas aquí Interesantes Caballo H5 Este tipo de jugadas De caballo Podrían ser atractivas Para intentar Entrar en F4 El otro caballo Colocarlo acá En F6 Y quizás después El alfil en G4 Bueno Los caballos negros Tienen buenas casillas ¿no? Y con la posición bloqueada Eso hace que realmente Los alfiles blancos No sean tan superiores ¿no? A los caballos Acá de las negras ¿no? Pero bueno Carlsen hace H6 Fedosiev Desarrolla alfil E2 Y bueno Aquí ya es un momento Crítico Porque Carlsen hace El famoso plan Que les comenté Al principio De Karpov Y hace la jugada Increíble Y muy rara ¿no? Movimiento Rey D8 Acá Bueno ¿Qué quiere hacer Carlsen con el Rey? Bueno Quiere llevarlo a C7 Y después Si es posible En algún momento Incluso podría esconderlo Acá en B8 Y bueno Tratar De que ese Rey Este mucho más seguro En el flanco De la dama Vamos a ver Que esta es una idea Que como ya les comenté Empleó hace mucho tiempo Karpov Y bueno Después veremos En qué posición Fue precisamente Que Karpov hizo Este plan de juego Bueno Realmente Otra idea muy buena Era la que Le comenté En el movimiento anterior ¿no? Caballo H5 Era perfectamente jugable Si G3 Evitando el salto F4 Entonces el otro caballo Viene F6 Y después Bueno Un desarrollo natural Con el alfil En G4 Es verdad Que el caballo En H5 Se queda ahí Un poco raro Un poco feo Pero bueno También El negro Tiene acceso A esa casilla G4 Con su alfil O con su caballo Y bueno Es una posición Bien complicada Pero bueno Rey D8 De Karpov Evidentemente Conoce La partida Esta de Karpov Caballo D2 Rey C7 El blanco También intenta Mejorar acá Su caballo Tratar de llevarlo A E3 O como van a ver Lanzar los peones Más adelante Y luego lanzar El caballo A G3 Y bueno Aquí Karpov Hace la jugada Profiláctica G6 El blanco Bueno Se lanza A ganar espacio Acá Con G4 Una jugada De doble filo Porque bueno Va a intentar Ganar espacio Pero bueno Fíjense Que ya también Se queda débil La casilla acá En F4 Una casilla permanente Que el negro Ahora no puede utilizar Pero bueno Más adelante Podría ser Y bueno Aquí Carlsen Hace una jugada Importantísima Hace el movimiento A5 De esta misma manera Bueno Jugó Karpov En la partida Que vamos a ver Más adelante La idea Es sellar Completamente El flanco De la dama Y bueno Que el rey Este mucho más seguro Acá en el flanco De la dama Puede estar en C7 O más adelante Incluso puede ir Quien sabe A B8 También la torre Tiene la posibilidad Ahora de jugar Por la columna B con torre Con torre A6 Más adelante Puede haber Un torre B6 O algún caballo En B6 Apoyado Por esa torre Que está En la tercera fila Bueno Este es un plan Muy pero muy típico En esta estructura De peones ¿No? La partida Continúa con H5 Bueno El blanco Sigue con estas ideas De buscar Ganar más espacio De habilitar casillas Ahí en el flanco Del rey Pero bueno Quizás No es una jugada Correcta Calcen Tomen H5 Peón por H5 Y ahora continúa El movimiento Caballo B6 Vean que bueno Las blancas Tienen debilidades Fijas Acá en los peones Un plan sencillo Puede ser este Jugar al fil D7 Dame 8 Y bueno Comenzar A presionar El peón de A4 Es verdad que el blanco En algún momento Siempre tiene también La defensa Con al fil D1 Pero bueno También tiene que tener Cuidado con su peón Acá en C4 Y su peón en H5 Que más adelante Podría ser una debilidad Así que bueno Probablemente esta apertura Del flanco del rey Favorezca ligeramente A las negras Aunque todavía La posición está igualada Caballo G3 De F2 Cf Calcen Desarrolla Al fil D7 Dama B3 Y ahora caballo E8 Por parte de Calcen Bueno vamos a ver acá Si dame 8 Atacando a 4 El blanco llegaría a tiempo A defender Con al fil D1 Y los dos peones De momento Estarían defendidos La posición Sería igualada Así que Calcen Intenta maniobrar Con su caballo La idea es esta Llevar el caballo A G7 Para romper Acá con la jugada F5 Y abrir el centro Algo que Bueno podemos decir Pero los alfiles blancos Se pueden activar también Si quizás un poco Pero el rey De las blancas Es el que más puede sufrir En caso de que se abra El centro Y además Lograríamos eliminar Un fuerte peón Acá De las blancas Así que por ahí Va el plan De Magnus Carlsen Al fil D3 Por parte de Fedosiev Caballo G7 Allá va el plan Con F5 Y bueno Fedosiev aquí Ignora la idea De Carlsen Y juega Rey D2 Que bueno Ya creo que es Un pequeño paso En falso aquí Porque realmente Era necesario Jugar profilácticamente Con el movimiento Al fil D3 Evitando la jugada F5 Vean que si F5 Bueno ahora No sería correcto El blanco puede capturar Y después Sobre proteger Ese peón Con la dama En C2 En caso de que sea necesario Así que bueno Si al fil D3 Probablemente Carlsen Bueno tendría que Volver a maniobrar Con el caballo Para tratar de llevarlo A F6 Y luego buscar Entrar en G4 O colocar la torre En G8 Y bueno Tratar de desequilibrar La posición Que parece realmente Bastante igualada Pero Rey D2 Se hace en la partida Y aquí Carlsen Por supuesto aprovecha El momento Y rompe con F5 Vean que Después del cambio Obligado acá En el centro Las blancas juegan Torre B1 Amenazan el caballo Pero para eso Está la torre negra Viene la torre A6 Y bueno mantiene Sólido aquí El flanco de dama No hay ninguna amenaza El Rey de las negras Está súper seguro Bueno la partida Continuó Con el cambio Los caballos Al fil por Atacando la torre en B1 Fedosiev Decide jugar Torre B2 Y ahora Dama G7 Bueno Que columna es más importante La G o la B Bueno de momento Las negras controlan bien aquí Las amenazas de las blancas En la columna B La torre S en A6 Es más que suficiente Para evitar Cualquier truco ahí O cualquier amenaza Que tengan las blancas Y las negras Pueden ir creando Sus problemas Quizás la dama Puede entrar en G2 Quizás más adelante Quien sabe Puede ir a 4 La torre en algún momento A la columna G Y bueno Se ve un poco más útil La posibilidad De utilizar aquí La columna abierta G Bueno la partida Continuó Con dama D1 Torre G8 Por supuesto No vamos a permitir Que el blanco Domine la columna Rey C1 Por parte de F2 Y dama H7 Bueno vamos a ver ahora Que el blanco No puede hacer nada activo Tiene que esperar A ver que plan Decide realizar Carlsen Y bueno Comienza aquí A mover la torre Torre A2 Carlsen Bueno va a buscar Mejorar el caballo Ya el caballo en B6 Hizo su función Ya bueno C4 Y A4 Están bien defendidos Así que hay que llevarlo Por acá Si llega a G4 Crearía amenazas O si llega a E4 También Este caballo Evidentemente Está mucho mejor En F6 Torre G1 Por parte de F2 Si es Carlsen Sencillamente cambia Dama por Y ahora Viene la torre A ganar la columna Abierta La torre en A6 Bueno también Ya hizo su función Y vean como Se mejoró el caballo Y ahora va a venir A mejorar la torre Y bueno Las piezas menores Del blanco Son muy superiores A las piezas menores De la blanca Y la torre negra En la columna G Bueno va a crear Muchas más amenazas Que la torre blanca Acá en B2 Así que ya podemos decir Que Carlsen Tiene una clara ventaja En esta posición Y bueno F2CF Evidentemente Se da cuenta de esto Y decide tratar De complicar Juega la jugada F4 Jugada arriesgada Pero bueno Que intenta abrir la posición ¿No? Y tratar de Bueno quizás También buscar algunos trucos Acá Contra el peón de C5 Pero Carlsen Controla muy bien Su ventaja Hace torre G8 Ataca la dama La dama se tiene que mover Y ahora E4 Jugada muy buena Técnicamente La jugada correcta Cerrando la posición Quedándose con Un peón pasado Aquí bien apoyado Y limitando Evidentemente A los alfiles De las blancas Además Ahora tenemos Al seso A la casilla G4 Y este peón En H5 También puede ser Una debilidad Al igual que el peón De A4 C4 C3 Bueno realmente Las debilidades De las blancas Están en todo el tablero ¿No? Torre B1 Dama D7 Ataca el peón De A4 Al fil D1 Lo defiende Y ahora una jugada Técnica Realmente Decisiva Al fil G4 Bueno queremos cambiar El alfil este De casillas blanca Que es el que defiende El peón de A4 El que defiende El peón acá en H5 Y después de ese cambio Bueno la posición Caería Así que Fedoseev evita el cambio Pero ahora vean Como Carlsen Activa su dama Bueno ella prácticamente Ha conquistado aquí El peón en H5 Y se va a quedar Con peón de ventaja Más toda la actividad Que tiene en las piezas Vean que el rey negro No ha sufrido Absolutamente nada Y el flanco de dama Siempre ha estado Muy seguro Muy sólido Y bueno los alfiles blancos Tampoco han podido Hacer nada en esta partida Torre 1 Bueno B6 Sólido Rey B3 Torre G6 Carlsen Empieza a mejorar Poco a poco sus piezas Torre G3 Torre H3 Ataca la dama La dama blanca Tiene que regresar Vean que no tiene Absolutamente nada Activo esta pieza Dama F2 Única Y ahora alfil F3 Bueno comienzan Ya amenazas más serias El caballo va a venir a G4 La torre después va a venir a H2 Y bueno prácticamente La partida Hace rato Está decidida Caballo G4 Dame 1 H5 Bueno también este peón pasado Puede ayudar Alfil C1 Torre H2 Activando la torre Dama G3 Bueno cuidado aquí Con algún truquito táctico Con dama por F3 Y después quizás Podríamos tener la dama En el aire En F5 Así que Carlsen decide jugar Sólidamente con Alfil E2 B5 Bueno era otra jugada También durísima Para amenazar Tomar en C4 Y luego que el alfil En C2 Este indefenso En la mayoría De las variantes Y si el blanco Captura de cualquier peón Entonces bueno Vendría este tipo De jugada A4 Para eliminar El defensor O si el rey Se clava en B2 Entonces bueno H4 Y luego E3 Y bueno Posición acá Prácticamente De rendición Bueno Alfil E2 So Carlsen Una jugada sólida Muy buena también Amenaza alfil por C4 El alfil En C2 Estaría indefenso Y bueno No hay como Salvar esta partida Así que Después de tomar En C4 Y en C2 Carlsen ya tiene Dos peones de ventaja Aquí evita La posible entrada De la dama Y bueno Ya esto es Sencillamente Muy fácil Para el campeón Del mundo de rápidas Torre G3 C1 Caballo F6 Bueno Más problemas por acá El rey El peón Torre D1 Torre D3 Jugada técnica Suficiente para ganar Simplificamos Y bueno Tenemos Varios peones de más Y un ataque aquí Decisivo Dama H3 Rey C7 C4 Bueno Ya ha perdido No tiene nada que hacer Así que bueno Fedosiev Se deja dar un mate Aquí Con Dama C6 Rey A6 B5 Hake Y bueno Aquí abandonó Porque si captura Vendría el mate Con la jugada Dama B6 Bueno Esta partida Fue clave Fue clave ¿No? Porque En la ronda De hoy Bueno Fedosiev Estaba empatado Con Carlsen Y esta fue la décima ronda Y Carlsen Bueno Logra Mantener O quedarse Solo en primer lugar Después de esta victoria Y bueno Ya después No soltó El liderato Después volvió a ganar En la ronda 11 Y bueno Terminó con dos tablas Para asegurar Su campeonato mundial De partidas rápidas Bueno Rápidamente Les voy a mostrar La partida de Carpo Que les comenté Al principio Vean que la partida De Carpo Se jugó en el año 1974 Y fue Contra el maestro Williams Y la partida Fue también Linzo India Pero a Carpo Les juegan Alfil G5 En vez de Kf3 Y alfil por C3 Como acabamos de ver En la partida de Carlsen Alfil G5 Le hacen a Carpo Carpo hace H6 Alfil H4 C5 D5 D6 E3 Y acá alfil por C3 Vean como es la misma estrategia Damos el alfil La pareja alfiles Pero ahora Carpo Coloca sus peones En casilla negra Igual que hace Carlsen Alfil D3 E4 Es una muy buena jugada Porque gana espacio Habilita la casilla E5 Para alguno de los caballos De las negras Y bueno Aquí hay un truquito Muy conocido Si se come G5 Y después Las negras ganarían Una pieza Así que el alfil Tiene que retirarse a C2 Carpo juega G5 Alfil G3 Dame E7 Buena jugada Defendemos el peón Para más adelante Poder activar el caballo H4 Torre G8 Peón por Peón por Caballo 2 Y bueno Finalmente el caballo Va a D7 Dame E1 Y bueno Aquí tenemos La posición En la cual Carpo Hace el plan De rey D8 Y bueno Evidentemente Esta partida Jugada en el año 74 Carlsen la conocía Y Vean como tiene Mucha similitud Con lo que hace Carlsen Para ganar este campeonato Del mundo A4 Hizo A5 Carpo Muy bien Torre acá en A2 Rey C7 La misma idea Torre H6 Torre A6 Vean que bien Importante esta torre acá Defiende el peón Evita cualquier problema Con la casilla B6 Dama B5 Rey B8 Bueno incluso Vean Carpo Como se dio el lujo De llevar el rey Acá a A7 A una Zona mucho más Mucho más sólido Caballo G4 Ataca la torre en H6 Su rival se quita Y bueno Finalmente Carpo Hace F5 Bueno vean que bien La torre en A6 Defendiendo siempre Al peón de D6 Por eso acá Carpo pudo hacer Caballo G4 Sin que Le capturaran este peón La torre se quitó Y F5 Y bueno ya el negro Está ganado El rey está Muy sólido Acá en A7 Y sencillamente Solo tenemos que Preparar poco a poco La ruptura con F4 En buenas condiciones Así que rey D1 Torre B6 Carpo bueno Elimina esta torre B6 Bueno completamente Sellado ahora El flanco de Dama Alfil B3 Vean los alfiles Completamente muertos No tienen nada que hacer Y bueno Ahora son los caballos Los que empiezan A decidir la partida Caballo G5 Bueno Se cae C4 Dame 2 Lo defiende Caballo G6 Buena jugada En algún momento Va a venir F4 Ahora no Porque bueno El caballo está en el aire Pero no hay apuro Sencillamente Carpo quita Su caballo A F6 Y vean como Después de Dama D1 Bueno Le hicieron F4 Y aquí El rival de Carpo Williams Decide abandonar Porque bueno Evidentemente Está completamente Dominado Si alfil H2 Bueno Supongo que Hasta Torre H8 Sea una jugada Ahí Que deje Completamente Paralizado A las blancas Y bueno Evidentemente Los caballos Negros Son Extremadamente Superior Y el rey De las blancas También Está en problemas Más Muchísimas Debilidades Acá Y bueno Piezas Muy malas Por parte De las blancas Así que bueno Con buen criterio El jugador Williams Decide abandonar Aquí Contra Anatoli Carpo Bueno Vean como Estas partidas Conocer estos ejemplos Clásicos Ayudan después A jugar mejor Nuestras partidas Y poder aplicar Estos planes A la hora De nosotros Enfrentar Estas posiciones Y bueno Es una idea Muy clásica En estas estructuras De peones Doblados En la Ninso India Así que bueno Probablemente Podemos decir Que gracias Al conocimiento De esta partida Carlsen Ha logrado Ser campeón Del mundo Aunque evidentemente Tuvo que ganar Muchas otras partidas Pero bueno Esta fue la clave Porque fue la victoria Contra el segundo Lugar del torneo Bueno Espero que hayan Disfrutado Este video Mañana Empieza el torneo De Blitz 3 más 2 Bueno Ahí Muy emocionante Ya saben Partidas atractivas Piezas volando Mucha adrenalina En este tipo de torneo Y bueno También voy a estarle Comentando los resultados Con alguna partida Que me parezca Atractiva Así que bueno Nos vemos hasta mañana Den su like Y no olviden suscribirse Chao Chao